¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la delegación de Iztapa, esto sobre la carretera 544, en su cruce con flamingos. En este lugar, pues bueno, se ha registrado aparatosa carambola entre cuatro vehículos. Son cuatro camionetas las que se encuentran involucradas, pero vea usted la magnitud del brutal impacto. De acuerdo a lo que informan oficiales de tránsito del estado y tránsito municipal que han llegado aquí al lugar de los hechos, pues bueno, hace unos momentos esta camioneta marca Ram, marca Dodge, tipo Ram 1500, circulaba sobre la carretera 544, esto es de Iztapa hacia las puntas y al llegar aquí a este cruce, pues bueno, aparentemente pues pierde el control el conductor de este vehículo. Se comenta que se le atravesó un vehículo y puede evitar impactarse con el mismo, pues bueno, pierde el control y viene y se estampa contra esta camioneta. Es una camioneta de la marca Nissan en color verde, trae placas del estado de Jalisco, está totalmente destrozada de la parte de atrás, pero además fue proyectada contra estas dos camionetas que se encontraban aquí debidamente estacionadas. Es una camioneta de la marca Nissan también, en color blanco, con placas de Jalisco y con la Nissan Strayl, esa que tiene este a la vista. Las autoridades municipales llegaron aquí al lugar de los hechos, llegó personal del Departamento de Tránsito y Bomberos también, atendieron a una persona que viajaba a bordo de esta camioneta, iba de copilotos, una persona de aproximadamente 50 años según se comenta, la cual presentó lesiones considerables que meritaron su traslado a un hospital. De momento, pues bueno, oficiales del Departamento de Tránsito Municipal y Tránsito del Estado se encuentran aquí tomando conocimiento de este accidente aparatoso. Están tratando de llegar a un arreglo, ahí las partes involucradas han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público, quien les ha ordenado, pues se inician los registros correspondientes, en tanto que las personas involucradas tratan de llegar a un acuerdo entre ellos. Por el momento la información que se tiene es acerca de este aparatoso accidente registrado hace unos momentos, como les comentamos aquí sobre la carretera 544 en su cruce con calle Flamingos. Esto es aquí frente a fraccionamiento Los Tamarindos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los vamos a dejar pues con esta imagen. Un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. tenemos accidente aquí sobre la carretera 544 muy buenas tardes antes de cortar la transmisión, pues les comentamos, aparentemente no llegaron a un acuerdo aquí en las partes implicadas, pero es por ello que oficiales de la patrulla PT-251, pues bueno, van a proceder a el llenado de los registros correspondientes, van a poner a disposición del agente del Ministerio Público este accidente, a fin de que mediante los peritajes correspondientes se delineen las responsabilidades. Va en calidad de detenido uno de los conductores, aparentemente el presunto responsable de todo este accidente, va presentado ante el agente del Ministerio Público, las personas involucradas van a presentar cargos por los daños ocasionados a sus vehículos y será mediante los peritajes correspondientes que se delineen las responsabilidades de este accidente aparatoso registrado, como les comentamos sobre la carretera 544. Esto es aquí a la altura de la calle Flamingos y ahí van a poner al detenido a disposición del agente del Ministerio Público. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos pues con esta imagen. Un momento más les llevaremos mayor información y algunas otras imágenes en nuestra página de internet de Noticias PB. Los vehículos, pues bueno, fueron trepados aquí a lo que viene siendo el jardín, que en un momento estuvo muy bien cuidado y que en estos momentos, pues bueno, ahí se ve que le falta una manita de gato, pero bueno, aquí te los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes.